bien amigo bienvenido a un capítulo más un vídeo más de el ch 341 en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los accesorios como puede ver en la miniatura hay varias cosas que se pueden tener no necesariamente de comienzos y tu presupuesto o si tu localidad no te permite obtenerlos todos de manera simultánea pues puedes pensar en adquirirlos luego uno a uno según tu necesidad o tus opciones pero si quiero que conozcas en esta oportunidad las posibilidades que hay para que luego lo implementes como te decía lo venden con el kit completo o lo puedes adquirir de manera individual obviamente te va a salir más caro porque el solo envío va a ser independiente mientras que si lo adquieres completo pues te ahorras el envío de cada uno de ellos en fin vamos entonces a los detalles bien en este caso así sencillo usando el socket original tenemos la posibilidad de insertar directamente las memorias en cualquiera de las dos opciones o para cualquiera de las dos opciones que vayamos a necesitar para las memorias de tamaño normal como esta que tenemos acá si entonces la indicación que se nos da en la guía es que lo miremos así y cuando vayamos a grabar memorias eepron las insertemos acá en esta parte de acá hacia arriba y cuando vayamos a utilizar memorias tipo spi que pueden tener incluso esta misma aspecto físico esa misma configuración física lo instalamos nos aseguramos de instalarlo de la mitad hacia abajo de hecho el mismo ch 341 nos proporciona un dibujo si lo miramos de cerca el mismo ch no lo recuerda si lo miramos así observen como acá el dibujo que tenemos dice que 25 xx iría aquí en esta primera sección y que de la sección de arriba irían las 24 c que son las eepron teniendo en cuenta que el pin 1 para iría en la parte superior si notan entonces si yo voy a utilizar el ch 341 con una memoria eepron hago lo siguiente la inserto aquí en esta parte ahí quedaría para las memorias eepron bajo la palanquita para que haga el contacto y ya puedo proceder a hacer la grabación si se trataba si se trata de una memoria del tipo spi entonces lo que tengo que asegurarme de que quede aquí en la parte inferior o la parte izquierda más bien ahí queda asegurándome que el pin 1 quede en la parte de arriba si o sea que esta esta es la la indicación que es la muesca o la guía para que sepa que el que está a la parte superior derecha esa es el pin 1 y este de la parte inferior es el pin 8 el último pin sería 1 2 3 4 5 6 7 y 8 ahí ya estaría bien bajamos la palanca y puedo proceder a hacer lo que vaya a ser grabar borrar lo que sea de acuerdo ahora si la memoria del tipo spi que no es de tamaño normal para ello tengo este tipo de conversor este tipo de conversor que que es lo que tiene él una adaptación entonces yo puedo puedo soldar aquí el chip si de hecho ya lo he utilizado mira que está la guía pin 1 pin 2 pin 3 4 aquí está la orientación sueldo aquí o sueldo acá la memoria tipo epron y ya con eso vengo o la spi porque sirve para cualquiera de las dos si son del tipo smd y entonces vengo acá a insertar ya el adaptador en el punto correspondiente teniendo en cuenta los mismos parámetros que mencionamos ahora observemos que el pin 1 de estas terminales del adaptador es este este que tengo aquí al lado izquierdo superior ese es el pin 1 entonces si yo voy a grabar memorias epron debo asegurarme de que me quede ahí cierto de esta manera entonces inserto y bajo la palanca aquí estaría soldado el circuito integrado la memoria si se trata de una spi lo que tengo que asegurarme es que no la voy a insertar donde van las memorias epron sino donde van las memorias spi y eso porque porque la diferencia porque si se fija en el diagrama o si nos fijamos en el diagrama nos vamos a dar cuenta que cuando vamos a grabar memorias spi las conexiones son distintas a cuando es una memoria epron de hecho vale la pena que hagamos una una revisión al diagrama bien observemos el diagrama lo siguiente este es el socket si esta la terminal número 1 son los pines número 1 y 4 va hasta el 8 y luego tenemos el resto que son los 16 esta parte de acá en la que corresponde note que va hacia la palanquita es la que corresponde a las memorias epron donde por ejemplo los pines 1 2 3 al 4 van a tierra si notan que van a tierra pero obviamente la memoria el momento de ser energizada pues va a requerir de voltaje y ese lo recibe a través del pin en este caso es el 16 del socket pero en realidad sería el pin 8 de la memoria o sea que corresponde precisamente ahora los pines 13 y 14 corresponden a los pines 5 y 6 de la memoria epron para que quede conectado de manera correcta con el chip ch 341 cuando estemos utilizando el socket para las memorias spi entonces el 5 pasaría a ser el pin 1 de la la memoria spi y el 8 sería el 4 pero noten que las conexiones son distintas sabemos que el pin 1 es el seleccionador del del chip si en el caso de la spi la la correspondiente al 2 sería el 6 que es la terminal miso la 7 la que recibe voltaje necesita 3.3 voltios y así por el estilo entonces por eso es que tenemos que tener mucho cuidado asegurarnos siempre de cuando hagamos esa conexión porque si ponemos al contrario a la memoria pues el voltaje ya le va a entrar por un pin que no corresponde y es donde podemos dañar tanto la memoria como el chip de ch 341 continuemos con el tema de los otros adaptadores muy bien aclarado este punto vamos a otro adaptador otro socket que nos puede ser de mucha facilidad para hacer las grabaciones se trata de este que es a presión cuando nosotros lo presionamos acá el baja y nos permite insertar aquí las memorias spi las podemos insertar acá y que haga la conexión por ejemplo con esta tenemos que fijarnos bien también en la orientación de la de la memoria para que nos quede bien conectada porque si igual la metemos mal entonces vamos a hacer un daño insertamos la memoria repito y asegurándonos que queda bien alineada con los pines correctos soltamos y ahí queda conectada y qué hacemos con ella llevamos esta conexión a nuestro grabador a cuál a cuál posición y en qué dirección dependiendo del tipo de memoria que tenga en el adaptador si vamos a nuevamente a tener en cuenta si lo insertamos aquí en la parte izquierda o si lo insertamos en la parte derecha para poder que nos haga la respectiva conexión entonces lo que nos facilita este este tipo de socket es que no tengamos que soldar y de soldar con este tendríamos que desprenderlo de soldarlo de la tarjeta traerlo hasta acá soldarlo hacer la prueba o hacer el procedimiento que necesitemos y luego de soldar para llevarlo nuevamente hasta la tarjeta de donde hayamos retirado el chip con este nos ahorramos ese proceso porque solamente lo desoldamos de donde esté soldada la traemos acá hacemos el procedimiento y luego retiramos nuevamente la memoria la liberamos y con eso ya nos la llevamos nuevamente al circuito donde la vayamos a utilizar si y sirve tanto para las e-pron como para las spi entonces tenemos ahí una muy buena alternativa y finalmente tenemos esta otra que es una pinza es una pinza que tiene un cable algo largo de unos 30 centímetros con la cual también nosotros podemos insertar y aquí tengo insertada una memoria si hay que tener bastante precaución para que nos aseguramos de las conexiones cuál es el pin 1 cuál es el 2 si él viene marcado este cable rojo que tiene acá en la en la cinta con los cables el conjunto de cables marcándome indicándome cuál es el pin 1 o sea que el pin 1 queda aquí a este lado superior viéndolo así superior izquierdo y aquí también hay que fijarnos cuál corresponde al pin 1 y aquí lo vemos que llega aquí a esta terminal a este conector ahí entonces insertamos este otro adaptador que es muy parecido al que veíamos ahora que también sirve incluso para que soldemos la memoria aquí directamente o para que utilicemos la pinza entonces insertamos teniendo en cuenta el correspondiente pin noten que aquí tenemos desmarcado claramente el pin 1 entonces como aquí ya lo tenemos identificado con el conector con el cable que traemos de la pinza entonces insertamos ahí y con eso estamos seguros de que lo hemos conectado correctamente y ahora que tenemos identificado el pin 1 que en este caso es este que tengo estoy marcando aquí con él con la pinza con la pinza que tengo o miramos confirmamos aquí por la parte superior mire que dice el pin 1 ya tenemos donde insertar nuestro adaptador a la respectiva posición que corresponda según la memoria que vayamos a grabar o que estemos trabajando bien sea para las memorias SPI o si lo paso para el otro lado para las memorias EEPRON si comprenden ahí está para la memoria EEPRON si esta memoria fuera una EEPRON ahí la puedo trabajar si fuese una SPI entonces me paso para el lado izquierdo bajo la palanca y ya puedo empezar a trabajar con ella aquí en la pinza pero hay otro dato o hay otra opción muy valiosa es un poco tediosa de a veces dificultosa de que lograr pero consiste en que pueda yo hacer la conexión directa sobre la tarjeta es decir con la memoria soldada en la en la pcb en la mainboard por ejemplo aquí tengo la memoria y puedo hacer la conexión directamente sobre ella la dificultad que se presenta es porque aquí a veces no hay espacio alrededor de la memoria y el espacio no nos permite acomodar la pinza cuando eso cuando eso se da es imposible hacer uso de esta de esta herramienta creo que alcanzan a ver aquí el puntico de la memoria indicándome que este es el pin 1 entonces como ya sé cuál es el pin 1 acá noten que aquí tengo la línea roja de la pinza entonces sé que va a ir es así si de esta manera entonces podemos hacer la conexión y ahí me quedó conectada ahí quedó conectada y sin necesidad de retirar la memoria de desoldarla puedo perfectamente hacer el procedimiento que requiera borrarla copiarla o grabarla cualquiera de las tres si hay dificultad para hacer el contacto lo que debemos hacer es limpiar porque a veces tiene un baño de de laca de pintura de laca que hace que no se realice el contacto entonces es cuestión de limpiar con un removedor con tíner o con alcohol isopropílico para asegurarnos de que nos haga buen contacto la pinza con nuestro grabador o programador ch 341 ch 341 bueno y para finalizar ahora sí les quiero mostrar este cable para que lo vayan adquiriendo que es el cable otg es un cable adaptador para que usemos nuestro ch 341 con el celular si entonces este aparato con ese conversor que no es muy caro es el que nos permitirá más adelante cuando tengamos ya más más avance con con esta capacitación nos permitirá que nosotros utilicemos nuestro ch 341 con nuestro celular como podemos ver ahí lo he conectado y por lo menos ya se energizó ya recibió los 5 voltios que entrega el puerto usb de mi celular ya está energizado y aquí podemos ya empezar a a pensar en proceder a hacer lo mismo con la memoria solo que la gran diferencia que hay es que el software es acorde al celular no sirve los software que estamos manejando hasta ahora porque como les decía al comienzo son sistemas operativos completamente distintos pero eso es algo que se puede hacer también con nuestro ch 341 es decir no solo utilizarlo con nuestro computador con nuestra computadora de escritorio o portátil sino también con nuestro celular o nuestra tablet con cualquiera de los cuatro dispositivos vamos a poder hacer muchas cosas con este maravilloso instrumento o esta maravillosa herramienta como lo es el ch 341 muy bien espero que esto lo anime mucho más a continuar y estar pendientes de las siguientes entregas no olviden suscribirse si no se han suscrito de activar las alertas o las alarmas o la campanita como lo quieras llamar para que se te avise tan pronto subamos las siguientes entregas nos vemos en un próximo vídeo hasta entonces